Y muy a todos gente que traestáis, soy MrKeroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo muy especial ya que después de mucho tiempo el otro día conseguimos en el streaming 20 kills, vale, en solo Es una partidaza increíble, vale, ya veréis, las bajas están super guapas Sufrimos hasta el final porque se iba matando mucho la gente y me pensaba que íbamos a llegar a las 20 kills Pero he hecho una partidaza así que espero que os la veáis entera porque pocas veces nos hacen 20 kills la verdad Aparte gente saldréis por aquí, vale, por esta banda de aquí mismo, vale, todo el mundo que me haya apoyado en Apoyo a un creador, que me haya mandado fotos por Instagram o por Twitter, ya sé que faltan un montón porque sois muchísimos Ahora mismo sois 5000 personas que tenéis el código puesto y obviamente no puedo escribir a mano 5000 nombres, no cada vez que haga un vídeo Entonces, a partir de hoy, vale, dejaré de poneros en vídeos pero os daré retweet, me gusta, os compartiré historias de Instagram cuando me paséis fotos, vale Así que seguiré haciéndolo por Twitter y por Instagram y seguiré agradeciéndolos por ahí por las redes sociales, vale También dejo de hacerlo básicamente porque aparte de que me esfuerzo en poneros, mucha gente se queja de que no salen los vídeos porque me han pasado fotos y tal A ver, pensar una cosa, no soy una máquina que recibe toda la información y puede ajuntar toda la información y que todo sea 100% perfecto O sea, pensar que se me pasarán muchos mensajes, se me pasarán muchas fotos y tal Entonces, lo siento, vale, todo el mundo que no les ponga y tal, lo siento Ahora pasarme fotos por Twitter y por Instagram para compartirlo por redes sociales, por historia, por retweets, me gusta, vale Y nada, muchísimas gracias por todo el mundo que pone mi código de MrCreelo10 Y ahora sí que sí, gente, os dejo con la partida Dejar un likeazo que se agradece un montón y nos vemos en la próxima Chao, chao Madre del amor hermoso Acá ya quito, pita A ver, voy a romper esto No me lo da Me quedan sin balas, tío Como haya otro tío aquí Le acaban de deletear a este tío Balas Tío, bueno Ese tío es bueno, ¿eh? El que está abajo es bueno Necesitamos una escopetilla o algo El tío tiene una escopeta, tío La verdad es que no tengo más Usa mandos Uf, no No utilizo mandos A curarnos Eh, buenas Pedro Néstor Buenas Danny Boy ¿Cómo estamos? Te veo en Patio de Juegos En la batalla de construcción Me llamo Eh, no suelo jugar con A ver, Patio de Juegos No sé, ya, ya haré algo con suscriptores Tío, ¿qué le pasa a esos Disparando? ¿No utiliza orqueta? ¿No? No sé quién ha tirado eso ahí Pero me da rayo Que Porque están bombardeando la casa Bueno Tiene que haber otro man, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? ¿Mana? Hay un tío ahí Bueno 6 kills Not bad Los fantasmas Te los pasaste ¿Dónde están los fantasmas, gente? Exactamente Es que no sé si ¿Dónde? O sea, ¿dónde están los fantasmas? Ah, mira, ahí están Vale, voy a romper un fantasma A ver si se lo cuentan A lo mejor se lo cuentan los fantasmas No sé No tengo ni idea A ver No, no No, no Ah, mira, sí Cuentan los fantasmas solo, tío Vale, vale, vale GG Pero creo que solamente cuentan los fantasmas De una zona por partida Creo que si no me equivoco Esto por aquí Vale Vamos pa' allá En la casa al lado Si, si Los he visto No sabía que están aquí La verdad No tenía ni idea Qué calor hace Tengo un calor ahora increíble No sé qué tengo debajo Ah, hay tema En verdad Me la puedo quitar a suave Hoy no tengo el pijama puesto No Pueden hacerle ir a partida Antes no ha contado Antes no ha contado Así que no Vamos a hincharnos de escudo Aquí Nos vamos a llevar un par de escudos Esto me van a soltar otro escudo Seguro Ahí está Y luego otro escudo Aparte De un bicho de estos Ya veréis Atentos Un bicho de estos Me va a soltar otro escudo Va a soltar el escudo Madre mía 80 abril Fuera Ok 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 Demasiado zombi Me ha disparado alguien Vale Eh Debería soltarme Deberían soltarme Otro escudito Por aquí A ver Tío Tío 80 gritas Loco Madre mía Otro más Esta partida Esta partida es tocha Esta es más 20x 100% Si vamos a tope ahora Vamos a ir a muerte A ver Necesito Necesito El escudo Esta partida Si vamos a muerte Podemos ir a 20x Tío Tío Voy a pasar Tío Paso de matar Más que entonces Vale Vámonos Vámonos Hay un tío ahí Hay un tío ahí En el porto No tío Siempre igual Tío Vamos Vamos Venga Vale 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 Vamos allá Quedan 22 personas No, no, no. Casi Vale ¿Cómo se ha matado tanta gente? ¡Que quedan trece! ¡Si quedan veintitrés, loco! ¿Se quedan veintitrés, tío? ¿Cómo quedan trece, loco? ¡Guau! Tú, tío, esto ya me soy... Mínimo las veinte, tío, tiene que caer ¿Cómo quedan? ¿What the fuck? ¿Cómo quedan trece? Pues se quedan veintitipico Se han matado todo el mundo en dos segundos ¡Oh! ¡Se da que es la conexión! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Que se desconecta! ¡Corre! ¡No! No me lo creo ¡Bro! ¡Hola! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que te mueras! ¡Tú, tío! No sé, tío Creo que lo... No sé Creo que lo... Creo que me va a darle aquí Creo No estoy seguro No sé, tío No es Vale No me ha dado la kill, tío Me cago en todo Se le ha caído la conexión, tío No me lo creo Es una broma Vaya, vaya prank, tío Se le cae la conexión a uno Cuando voy con Con racha Tope de buena, ¿sabes? Uff, el predict ese era bueno Así me da Que me matan mucho de predict, ¿eh? Me estoy dando cuenta Venga Fuera Fuera Damos las 20 Vamos, dame las 20 Que hace tiempo que no llevo a las 20 Dámelas Las quiero Eh... Tengo fogatas para curarme o qué No Da igual, tío Voy sin vida Dame las 20 Que hace tiempo que no llevo, tío Bro Hostia Vale Un paquito ¡16! ¡Vamos! Gente, quiero ver ahí Ánimos por el chat, hombre Vamos por las 20 kills Que hace tiempo que no las vemos en el canal Tío, me molaría un montón, en verdad Vamos a pillar un... Un de estos Un... Un de estos Un escudo de aquí Un de estos, hombre Estoy por echarme la fogata, ¿eh? Cuando llevo al círculo Vale Se me ha caído el OBS durante dos segundos ¿Vale? Es lo que tiene, tío Siempre en los momentos más tensos Tiene que pasar No sé Es como... Siempre tiene que pasar algo Ok Adiós Adiós Con el corazón Me despido de ti Y me voy Vale Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Y vamos a llevarnos esto de aquí ¡Vamos! Nos quedan cuatro No me lo creo, tío Como se maten Es que me rayo Como no llega a las 20 Me rayo Como no me haga las 20 Me rayo, tío ¡Vamos! Dame las 20 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Dónde está la gente, tío? Tengo que... Tengo que pasarme todo el mapa Por arriba Para encontrarlo Si no... Si no me lo quitan Ah, vale Quedan cuatro todavía Vale Pues ahí tengo que matar a todos Menos uno ¿Vale? ¿Tiene disparado? ¿Tima? Lo veo ¿Qué dices? Loco Vaya explotada Vaya explotada Hesho Me ha metido Me ha dejado fino Me ha explotado una Hesho Loco Vale Madre mía, tú Me ha explotado Hesho de ese hombre Me había solo la cabecita El tío ese Ha tenido No nos podemos parar A lacunar, tío A coger material Sí, eso sí Vamos a pillar el material De este tío Eh... Nos quedan... Nos quedan tres Joder Me jodé Que me haya quitado tanta vida Ese tío Sinceramente Aquí hay uno ¡Vamos! Vale, ya está Ya está Solamente tengo que matar al último Solamente tengo que matar al último Y volvemos a tener las 20 kills Tío Solo hay que matar al último Calma Calma, que eroro Calma, que eroro Hay que matar a uno O sea, ya está Uno O sea, no... A ver ¿Aquí qué hay? No Vale, hay que matar a uno Voy a jugar... Voy a jugar tranquilo O sea, no tengo vida para... No tengo vida para... Para poder hacer el mongolo Ahora mismo Es que no sé para qué hago esto Si es que los zombies van a venir ahora a por mí ¿Sabes? ¿Dónde está el último, tío? Si encuentro un botiquín o algo Me lo tomo, ¿eh? O sea, ahora mismo Tranquilamente Tenemos... Simplemente tenemos que matar al último Calmadamente Puede ser que esté encima de un árbol, tío Porque en el suelo no está O sea, yo no lo estoy viendo En el suelo no... Como no está en la casa, me, tío No es posible Un arbusto Ya verás Que me va a matar campeando, tío Me lo ve venir ¿Dónde está el último? Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, lo estoy viendo Al fondo Está al fondo, tío Me va a venir volando Ya lo veo Joder, tío Vaya basura de final, tío Joder, locos ¿Solo qué es? Vamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esas 20 kills otra vez, tío ¿Cuánto tiempo hacía que no me hacía las 20 kills, tío? Por fin ¡Uhú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.